Esta semana en Capital de los Simios. Capital de los Simios. Oh yeah. Oh yeah. ¿Cómo he estado en Station ya restaurado? Exactamente, bueno, profe, bien, pues restaurado ahí con un corcho. No voy a ahondar en el tema ni hacer especificaciones, pero estoy un poquito ahí alejado, un poquito mal de mi salud. Pero ya estamos de vuelta, ya completamente recuperados. Claro, porque lo extrañamos la semana pasada que nos tuvo. Un gran saludo a Don Paco. Un gran saludo a Don Paco, muchas gracias. Haciendo de Station. Sí, pues, gracias ahí por el apoyo y le vamos a enseñar a hacer los monos, ¿ah? Sí, sí, le falta más práctica con el... Claro, le falta práctica ahí con el mono. Claro, para que pueda quedar bien restaurado ahí, como corresponde. Claro. ¿Tenemos palabra de la semana, Don Station? Sí, pues, la palabra... Exactamente, la palabra restaurar. Sí. ¿Por qué vamos a tocar la palabra de esta semana? Porque tenemos la restauración de una candidatura que ya la habíamos dado de baja y se vuelve a restaurar, como la de Marco Enrique Ominami. Oiga, yo creo que este alegó mucho porque, como no podía ser caja, a lo mejor presentó las boletas de los préstamos que había pedido, la plata que ya se había gastado, y el Cervel, a lo mejor, como es tan poco serio también, dijo, ya dejemos que este güey va a salir, si al final no va a salir, si va a pagar un poco plata, no va. Claro, es un chiste esa cuestión, el Cervel se está comportando de una forma, ay, ay, ay. Pero como tan poco serio, digo yo, pero don profe, el Cervel dejó gente afuera por un error supuestamente informático, ¿no? Del tema de candidatos republicanos y de otros también, entiendo. Sí, me parece que les iba a dar una hora para que pudieran reinscribir, de hecho, aceptó 70 candidaturas que habían sido rechazadas. Ah, ya. Pero eran 226. Pero un día sí, un día no, un día que te lo pongo, otro día que no te lo pongo, un día que trae la papeleta, otro día que no. O sea... Lorenzini y Sergio Tapia están también postulando, o sea, alegando al Tricel, que él tenía un calificador de elecciones. Ah, entonces, ¿podría haber sorpresas la próxima semana o prontamente? Podría haber sorpresas la próxima semana, sí. Sí, porque ya están como en la fecha límite para mandar a imprimir los votos, entonces están ya vueltos locos. Sí, pues. Si no, ¿qué le vamos a poner ahí un pedacito de papel con foro abajo? Corchiclado. Con la servilleta. La palabra de la semana, entonces, restaurar. Que, según la definición RAE, no trae la clásica definición. La he hecho de menos de repente esa profe. Sí, sí. Acción o efecto de restaurar. Exacto. ¿Qué dice tanto? Volver a poner una cosa en el estado o circunstancia en que se encontraba antes. Como meo. Como meo, efectivamente. Claro. Como candidato, no fue candidato, ahora sí vuelve a ser candidato. En todo caso, bueno, siga nomás, profe, después hacemos los comentarios. Ya, dice, reparar una pintura, escultura, edificio, etcétera, como el Eche Homo. Ah, claro. Esa señora que... Esa señora nunca fue a restaurar, esa vieja la echó. Si la pintura ya estaba hecha a perder, esa vieja la terminó por cagar. Ay, que dejó, pero se transformó en el mejor meme de todos. Sí. Bueno, yo creo que a lo mejor la vieja lo hizo con intención de hacer meme. ¿Eh? Sí. Porque en verdad, ese Eche Homo, para la gente que no sepa o no se acuerde, es una pintura de Cristo que la señora lo restaura y lo dejó pero feo, lo dejó horrible así. Llegó y le pintó así, parece un dibujo de cabro chico. ¿Tenía cuántos años esa pintura, profe? Como 300, por ahí, un poco más. Si la buena es súper activo. Y se manda el medio cagazo. El Eche Homo. Claro. Hay una tercera acepción que dice, restablecer en un país el régimen político o la casa reinante que existían y que habían sido sustituidos por otros. Como por ejemplo, cuando el presidente Vinochet restaura el estado de sitio y la democracia al final fluye al bajar al dictador de leyende. ¿Un 11 de septiembre? Efectivamente, un 11 de septiembre de 1973. ¿Nace un septiembre inolvidado? Claro. ¿Nos hizo dueño de un legado? ¿Qué prometimos defender? Claro. La canción de mierda también esa. Sí. Hoy te saludo a tu pueblo tan querido. Claro. Efectivamente, tenemos también esa acepción de restaurar. Pero también se puede restaurar una familia en la corona. Por ejemplo, cuando pasaron los Asturias, llegaron los Borbones. O en Francia, se habla de la época de la restauración, cuando vuelve el poder del rey con Napoleón II. Entonces, tenemos ese tipo también de restauración o de restaurar que es volver a lo que estaba antes. Claro. ¿Se podría también aplicar para, por ejemplo, reparar? Como decía usted en algunos sentidos. Entiendo que a lo mejor el surderío no tiene muy arraigada esta palabra. No, la tiene pero arraigadísima. ¿Usted cree? Sí, para ellos todo es una reparación. Ah, bueno. Sí, pues. Ya. Quiero plata, quiero plata, quiero plata. Hoy me miró feo alguien durante la dictadura. Quiero plata, quiero plata, quiero plata. Hoy, en todo caso, el argumento siempre ha sido soy víctima del golpe. Sí, pobrecito yo, pobrecito yo. No, y lo más cómico es que han encontrado detenidos desaparecidos viviendo en Argentina. Chuta, que los exiliaron lejos. Pucha, no. Ahora, con esto no estamos negando de que sí existieron violaciones de derechos humanos y otras cosas, pero muchas de las que hubieron al final fueron falsas. De hecho, los famosos falsos exonerados que estaban exigiendo una reparación. Sí, pues. Porque se vieron afectados durante el régimen, supuestamente, y son falsos. Todo el mundo sabe que son falsos y les siguen pagando igual. Bueno, eso lo vamos, yo creo, a comentar un poquito más en el segundo bloque. Igualmente, lo de la restauración de MEO en la papeleta, ¿ya? Y sus comentarios también, pues. Pero tenemos nuestra sección tan querida y tan amada por nuestra teleaudiencia. Claro, pero antes, antes, obviamente, no podemos dejar de lado nuestro gran opizador, pero don Estechan. Dígalo usted primero, profe. ¿Quién es? Ronaldino y PTV, la nueva forma de ver televisión. Le salió bonito la semana pasada, ¿sabes? Sí. Sí, pues. Exacto, le salió bonito, porque tiene más de 8.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo. Incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. Contenido veo demás 11.000 películas y 800 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone, Smartphone, Tablet, PC, Xbox y PS4. Soliciten su demostración gratis de 3 horas y si mencionan a Capital de los Simios, tendrán un descuento al contratar servicio. Para más información o consultas, comuníquense directamente al WhatsApp de Rolandino al más 569-7869-0812. Más 569-7869-0812. Rolandino y PTV, la nueva forma de ver televisión. ¡Ejale, grande, Roland! Grande. A ustedes, profe, les salió más como juvenil. A mí me sale más como locutor de FM antiguo. Claro. Sí. Más a los arrobaulmata, a los Julio Videla. Pero a los clásicos, a los clásicos. Sí, pues es que yo soy más clásico, profe. Claro. Exactamente. Pero clásica también es nuestra sección. Sí. Pero cómo tan huevón. Exactamente, profe, cómo tan huevón. Pero también, en este caso, vamos a hacer una, digamos, ¿cómo decirlo? El cómo tan huevón va dirigido a otro segmento o a otra parte, porque nuestra sección se refiere a la noticia que tenemos con la participación de Karosi en el programa o en el documental que está emitiendo la red. Efectivamente, a ver, el, lo que pasa con Karosi, el, el caso Karosi le vamos a llamar. El caso Karosi. El caso Karosi. Eh, redes sociales ardieron, explotaron, ¡fuah, qué ola caga! Completa. En Twitter, en Facebook, estaba todo el mundo echando mierda. Eh, por culpa de la red. Ven, partamos, partamos de ahí. ¿Qué fue lo que ocurrió? Eh, Karosi retiró participación en tandas comerciales, pues considera que documentar la batalla de Chile es contenido político. Estoy en este momento en la página oficial de la red y esta es una noticia que la red está lanzando. O sea, la red, propiamente tal, echó al agua a Karosi. Ah, ya, y le dijo a los progres, progres, aquí tienen material, por favor. Claro, aquí tienen material. Indignense. Aquí tienen pasta. Oféndanse. Sí. Oféndanse. Sí. A través de un comunicado, la empresa de la familia Bofill señaló que jamás ha auspiciado contenidos políticos. Al respecto, podemos señalar que este es un contenido documental de una indesmentible realidad de Chile, que nos pesa hasta hoy por sus graves consecuencias a la estabilidad de la democracia y las violaciones a los derechos humanos. Profe, pongamos un poquito en contexto, ¿qué es la batalla de Chile, este documental? Porque, la verdad, yo me he encontrado hace poquito qué es lo que era. Eh, no, no cachaba, ¿ya? Ya, mira. Entonces, pongamos en contexto más o menos qué es lo que es. Ya, la batalla de Chile es un documental de más de seis horas que se produjo y se realizó entre los años 1972 y 1973. Era un documental que quería mostrar todas las bondades de la revolución con chicha y empanás, como dijo Don Chicho. Ya. Y que cuando ellos lo estaban haciendo nunca se imaginaron, ni se les pasó por la cabeza, que podía haber un golpe de estado. Entonces, ellos muestran, entre comillas, cómo los chilenos estaban bien, cómo la gente bailaba y danzaba en torno a nuevos ideales, a cosas tan lindas. O sea, cómo se estaba instaurando la dictadura del proletariado en Chile, y que por culpa de los fachos, los momios y la DC. ¿Antes del pronunciamiento, profe? Antes del pronunciamiento, efectivamente. Entonces, cómo la DC, la izquierda, la CIA y siempre miles de enemigos invisibles intentaban desestabilizar esta obra revolucionaria y popular. Pero, ¿el documental abarca desde que asume Allende hasta el golpe, o hay algunas fechas, digamos, que están faltantes en ese documental? No, el documental comienza a grabarse en el 72. Obviamente, te coloca una introducción de cómo llega Allende al poder, pero empieza a filmarse en el 72. Ah, ok. Entonces, te muestra todo ya, en el 72 comienza la declive del gobierno. Porque, si hay que ser justo, el año 71 fue un buen año para Allende, fue un muy buen año de gobierno. El país estaba bien. El problema viene en el 72. Pero fue un año de gobierno, profe, bueno por la gestión que hizo Allende, o porque la cola de, digamos, de la bonanza se le dio justo con el primer año a él. Se le dio la cola de la bonanza que venía, sí, efectivamente. Ah, ya. Porque después él comienza a tomar las medidas, sobre todo en economía, que fueron funestas para el país, y que provocaron su propia caída. Y para poder frenar la inflación, por ejemplo, se fijaron los precios. Y al fijar los precios apareció el mercado negro y las filas. Y ahí ya es cuando quedó toda la caca. Grandes matemáticos en ese tiempo. Grandísimos matemáticos. No, como ahora también, acuérdate que los comunistas estaban vueltos locos porque el Banco Central estaba subiendo las tasas de interés. Pero aquí le pide a los comunistas, profe. Bueno, buen punto. Pide a pensar o razonar. Si se acuerdan, no saben. Sí, mira, hay una editorial en Radio Infinita de Juan Manuel Astorga, ¿sí se llama? Juan Manuel Astorga, sí, pues. Ya, que la encontré genial. Que el loco va y dice así como, ¿hasta cuándo los comunistas? Y lo dice con esas palabras. Hasta cuándo los comunistas le sean. Tranquilos porque esto es una cuestión técnica y ustedes no cachan una. ¿No habrá tenido problemas él en el canal por hacer esa declaración o no? No creo porque era un editorial. ¿Sí? Sí, el editorial de la Radio Infinita. No oyele un rostro importante, entonces no creo que tenga mayores consecuencias. Sí, pero de repente usted sabe, pues los canales, el periodismo está tan progresista, está tan delicado también, que con cualquier cosa se puede quebrar. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Entonces tenemos a Juan Manuel Astorga que él termina diciendo, ustedes en economía no tienen derecho a hablar. Donde ustedes han intentado instaurar su régimen la gente se muere de hambre. Sí, es verdad. Y eso es lo que la gente común no entiende. No, 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 si el comunismo es bueno porque le va a quitar a los ricos para dárselo a los pobres, es Roinjú. Exacto, es Roinjú. Es de la película, es lo que sí, es el que robara las monedas, es lo que estaban los pobres. Claro, porque tenía conciencia de clase. Claro. Oiga, pero nos estábamos viviendo el tema. Sí, nos estábamos viviendo. Esto, como yo le preguntaba, ¿abarca entonces hasta el día 11 de septiembre del 73 o se termina antes este documental? No, se termina de golpe. De pronunciamiento. Y la boca le quedé ahí mismo. Ah, verdad, se termina de pronunciamiento. Claro. No, el documental termina obviamente el 11 de septiembre del 73. El director logra salir de Chile con todo lo que había filmado y él se pone a editar afuera del país. Entonces él después presenta esta película, la presenta en distintas partes. Y en Chile estuvo prohibida hasta 1988, me parece. Que no se podía dar en Chile. Ya. Porque obviamente te muestra un punto totalmente parcial de lo que fue la historia. O sea, bueno, aquí estamos con cosas. Los documentales son parciales y secados. En eso no está cometiendo ningún problema. Pero venir a mostrarla como la indesmentible realidad de Chile que nos pesa hasta hoy, como lo plantea la red propiamente tal, es complicado. Pero profe, entonces, ¿deberíamos tomarlo como un documental o como una propaganda? No, se puede tomar como un documental, sí. Más que propaganda, sí. Bueno, yo no he visto el documental, entre comillas. Pero si algo va a empezar a demostrar que no había problemas en ese tiempo y que de repente llegó Don Sata, por decirlo así, a hacer un golpe porque se le paró el voto ese día y se levantó de mala porque, no sé, Doña Lucía no la había ido a la pasar. Yo creo que más que una propaganda es que un documental fue. Claro, es que tampoco te lo muestra tan así, sino que te muestra que el sueño latinoamericano, el sueño socialista se ve truncado por culpa de la CIA, por culpa de la guerra fría estadounidense, y por culpa... la culpa es de todo el mundo, menos de ellos. Ah, pero sí, profe, sí. Estos cubanos siempre tienen excusa y le echan la culpa siempre a los demás. Y se dan cuenta que siempre es el sueño de llegar a... Claro. Pero nunca llegan al sueño. No. Cuba está hace cuánto tiempo soñando. Cuba lleva 60 años soñando. Claro, y va a seguir soñando porque todavía no llegan al sueño, ni a la tierra prometida, ni ha bajado el maná del cielo. Pero todo es culpa del bloqueo. Claro, y es todo culpa de los demás. Ay, 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 entonces siempre hay excusa, siempre hay excusa. Entonces, bajo este contexto, la red transmite este documental. Y Carosi dice, ¿saben qué? Nosotros no queremos que se transmita esto. O sea, nuestra propaganda no queremos que esté en ese programa. En ninguna parte están diciendo que van a censurar, ni nada, ¿no? Dijeron, nosotros no queremos vernos envueltos en esto porque es contenido político. Exacto, tienen toda la libertad de hacerlo. Claro. Y acá es donde empiezan los problemas. Porque, a ver, le damos entonces el comunicado que tiene la red publicado en su página. En su página, sí. Exacto, dice, empresa Carosi jamás ha auspiciado contenidos en la red. Eso es verdad, ¿no? No, había auspiciado antes, sí. Bueno, esto yo estoy leyendo directamente de la página de la red.cl. Dice, lo que hacía a través de una agencia publicitaria era comprar espacio en tandas comerciales durante el bloque nocturno del fin de semana, el cual siempre ha tenido contenido político. No así con La Batalla de Chile, un documental premiado internacionalmente que relata los hechos previos y posteriores al golpe de Estado del 73, el cual interrumpió la democracia con resultados graves, de graves violaciones a los derechos humanos que todos conocemos. No lo consideramos un contenido negramente político, sino más bien un aporte social y documental para debatir sobre el Chile que queremos y una invitación a no repetir las conductas que, como sociedad, nos llevaron a caer en este espantoso clima de polarización y dolor para miles de familias que hasta el día de hoy buscan el paradero de sus desaparecidos. O un ejercicio sano de libertad de prisión. Aquí ya se empezaron a caer. Sí. Dice, en un país que avanza a pasos regiantados hacia el reconocimiento de nuestros errores y las mejoras sociales que todos exigimos para terminar con la desigualdad, sí, porque cuando jueves con cáncer, claro. Rendir un homenaje a un premiado director con un documental que ha sido reconocido a nivel mundial, con uno de los más completos de la historia del cine, y aportar con ello al sano ejercicio de la libertad de expresión es algo que nos llena de orgullo y nos llama a pensar por qué en este nuevo Chile una empresa puede desmentir lo indesmentible señalando como argumento que no patrocina contenidos políticos. ¿Acaso las tandas de nuestro horario prime en las que se enmarca la publicidad de Caros y la red no es política todas las semanas? Dice, nuestro contenido, nuestros contenidos. Este es la recién prestenida, un corte editorial marcado que apunta al ejercicio del libre debate y el periodismo responsable. De la misma manera, aportamos con esta primera emisión de televisión abierta de la batalla de Chile desde ese rol periodístico que nos caracteriza, ampliando la mirada sobre los hechos recientes y mostrando el Chile real sesgado y roto que nos llevó a vivir uno de los periodos más dolorosos de nuestra historia reciente. Tildamos de mentirosos, ojo aquí en esta parte, tildamos de mentirosos por hacer esta denuncia que es simplemente irracional. El área comercial de la red, encargada de las relaciones con las agencias publicitarias, entre ellas las que lleva la cuenta de Carosi, recibió una comunicación el día de ayer solicitando la baja de esta tanda a pedido del cliente, pues estábamos emitiendo la batalla de Chile. Si eso no es censura, entonces ¿qué es? Yo lo explico aquí. Es libre mercado. Exactamente. Es capitalismo, así sea, porque la gente decide qué mierda patrocinar, qué mierda patrocinar, como digo, valga la redundancia, o no, y dónde estar. Mira, se manda en un Twitter desde la red que dice, bueno, el canal confirma a través de su cuenta de Twitter que efectivamente la empresa Carosi retiró su publicidad de la red por emitir la batalla de Chile. En ese sentido agregaron que contestaremos a esta insólita decisión, que pareciera buscar una censura editorial a través de nuestras pantallas, como siempre lo hemos hecho. Sin embargo, desde Carosi negaron lo anterior, explicando que, por definiciones corporativas, la compañía no auspiza programas con contenido político, como una señal de respeto a nuestros consumidores y a su forma de pensar. En este caso particular nos encontramos fuertes a un error cometido desde la agencia externa de medios, Initiative, que no respetó nuestros lineamientos previamente conocidos por ellos, hecho que lamentamos profundamente. Mientras que desde la red volvieron a referirse a la situación. Tildamos de mentirosos por hacer esta... Tildarnos de mentirosos por hacer esta denuncia es irracional. Lo que acaba de leer el don Estecho. En tanto, más tarde Carosi ahondaron nuevamente la situación, añadiendo que nunca existió por parte de Carosi la decisión de participar en la publicidad de dicho programa. La red propuso a la agencia externa de medios Initiative una bonificación con costo cero para aparecer con publicidad de Carosi en la pauta del programa La Batalla de Chile. Dicha agencia externa no respetó los lineamientos previamente establecidos respecto de no involucrarnos en programas de contenido político de ningún tipo y aceptó por error la bonificación. O sea, la red le regaló el espacio. O sea, tan desesperado estaban porque alguien lo auspiciara o figuraba con auspicio. Wow. O sea, si no, tenían que darle la hueá a seguir, ahora seguía. Claro. Conocido lo hecho por Carosi, nos comunicamos con la agencia Initiative para que respetara nuestras definiciones corporativas históricas. Respecto a esta materia, Initiative comunicó ayer sábado al canal La Red que no podrá usar publicidad de Carosi en programas de corte político, aunque esta fuese gratuita. Enfatizando en que Carosi reitera su total compromiso con la libertad de los canales en términos de su programación. Como compañía, nos auspiciamos programas con contenido político como una señal de respeto a las personas y a sus diferentes formas de pensar. Y como... En este caso... Como la red, en este caso, se le ocurrió publicar esto, hacerlo público. O sea, los maricones fueron desde la red. Exactamente. Porque esta era una disputa interna. Y ellos van y la hacen pública, sabiendo lo que iba a traer con esto. Y, obviamente, saltaron todos los ofendiditos que ayer andaban, pero, oye, oye, que andaban sensibles estos, desgraciados. Ay, no como nunca más, Fideo. Ay, boicot a Carosi y todas sus marcas. A vivo, a la galleta, a livian y no sé qué otras cuestiones más. Sí. Cabro, ármense con cortacartones y vamos a rajar todas las... todos los fideos carosi que encuentran en los super. Oh, y más o daño que van a hacer. Uf, terrible. Y lo que yo más me reía es decir, ¿y qué, güey? Si todos estos juegones que están reclamando con cuida consumen mercantos a cuenta. Ya, pongámoslo cuico. Cuisina and Co. Ya, claro. ¿Qué van a andar consumiendo carosi estos juegones? ¿No tienen plata para nada? No, eso es pio, gente de mierda, no. La pena con sal y aceite se venden las mismas marcas que dice usted. Con todo el respeto que me merece mercantos, que es re buena marca igual. Sí, porque no le da para andar con carosi, entonces... Claro, y no compro más, nunca he comprado. Claro. Ver las galletas esas vivas, ¡ay, la buena cara! Así que, supuestamente ahora los pobres de carosi están siendo fundados por todas partes. Oh, están re preocupados, yo creo. Pero sí, los dos que fueron maricones y en este caso yo creo que fue la red. Se pasaron. Y ojo, porque cualquier otra empresa que quiera auspiciar a la red con esta nueva línea editorial va a tener que pensárselo dos veces. Bueno, en este caso, profe, la sección se tendría que haber llamado, pero ¿cómo tan maricón? Claro. ¿Ya? En este caso para la red. Claro, porque no deberían haberlo hecho público esto. No, pues era una cuestión interna y además la publicidad supuestamente era gratuita. Y carosi tenía todo el derecho de decir que no quería estar. ¿Por qué? ¿Por qué obligar a estar en un documental o programa que él no quiere estar? Aunque haya sido político, a lo mejor de humor, si no le parece, puede quitar su marca cuando quiera. Claro. Tiene todo el derecho. Si no quiere que su marca se vea asociada a este tipo de contenido, está en todo su derecho de retirar la publicidad. Es ilógico. Ahora, yo no sé por qué la red estaba regalando publicidad. Eso también es insólito. Es que, profe, yo no sé si a lo mejor iban a haber muchas empresas que quisieran auspiciar este documental. Es el punto. O se iban a arriesgar. Yo creo que por ahí va. Mira, yo creo que WOM lo hubiese hecho. Pero que se puede en ese equipo. Ahora, en todos lados estaban así como, bien, Víctor Gutiérrez, eres valiente, un hombre de principio, adelante con tu nueva línea editorial, estás haciéndolo bien. Y todas esas cuestiones. Ah, claro. Esos son buenos que no han leído el prontuario del director. No, no. De hecho, a mí me parecería extraño, por ejemplo, que hubiera salido, no sé, por publicidad y por Globos, por poner tu ejemplo. No sé, de pañales, la dejo ahí, la dejo ahí. Claro. Podrían haber tenido, no sé, afamada como oficial. Ay, 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 ay. Pero bueno. Esa fue la polémica de la semana. Y el, pero como tan weón que la verdad se lo tiene bien ganado, pa' que estamos con cosas. Sí, pero yo creo que, como le digo, va dirigido a la red y va dirigido también a los progres ofendidos en este caso, ya, de que porque les quitaron una marca en su gran documental, documental propaganda, están vueltos locos. Claro, o sea, y iniciando una campaña para boicotear a Karosi y no comprar más productos Karosi. Sí, ay, igual después van a, y me da risa porque se han dado cuenta que de repente las marcas grandes tienen como marcas chicas que son variantes. Sí. O de repente uno no sabe, compra un producto de una marca pensando que a lo mejor el producto es fabricado por esa misma marca y empieza a leer abajo es fabricado por tal. Sí. Y se da cuenta que a lo mejor está fabricado por el mismo Karosi. Y bueno, van a estar comprando igual. Sí, sí. A Karosi esto no le va a pasar nada. Pero sí le puede pasar a la red que yo creo que muchas empresas lo van a pensar dos veces antes de publicar o promocionarse con ellos porque no van a querer que les pase lo mismo. O sea, imagínate que quitan la publicidad porque no están obteniendo los resultados que la empresa quiere y los van a tildar de que lo están censurando. Ah, sí, ya, profe, deberían dejar de upiciar ese canal de mierda si tiene pura programación basura. O sea, sí, yo estuve viendo que tenían un programa ahora como de travestis y cuestiones así que creo que ha sido uno de los más denunciados dentro del consejo de televisión, algo así. ¿Las locas parece que se llama? La jaula de las locas, no sé. Con la calle. Hay pura drag queen y no sé qué. Sí, han hecho cuestiones así como de tipo pornografía, por lo que entiendo yo, que se ha denunciado ese tipo de cosas. Ah, hicieron un acto de sadomasoquismo en vivo. Sí, con látex, con todo. Ah, qué linda la línea editorial del director. Sí, hermosa. Sí, como para ver con los niños en ese canal. Canal de mierda, bien se la cresta. Oiga, profe, nos alargamos mucho con este tema. Sí, pero ¿le damos o no le damos con la vuelta al mundo igual? Decíale usted. Démosle nomás. Sí, vamos. Vamos, que se puede. Sí, pues. Oiga, llama a la policía en sueños. ¿Qué mierda es esto, profe? Ay, ay, ay. Un mal sueño. Dice, traficante de drogas fue detenido tras llamar a la policía mientras dormía. Este debería haber ido en la primera sección. Sí, pero ¿cómo tan weón? ¿Cómo tan weón? Dice, las autoridades creyeron que la persona al otro lado del teléfono se encontraba en peligro. Fueron a su residencia y se llevaron a sorpresa. Esta es la insólita historia. Mire, por dormirse con el celular en la mano, un presunto traficante de drogas llamó en repetidas ocasiones al número de emergencias de Alemania. ¿Cómo mierda llamar con el celular dormido? A menos que sea medio sonámbulo. Claro, o que tenga un número pregrabado en el celular, que si uno lo mantiene apretado llame a emergencias, no sé. Bueno, sí. Las inusuales llamadas prendieron las alarmas de la policía por lo que los operadores rastrearon la ubicación del teléfono para responderle, para responder, ante una posible situación de peligro. Una patrulla fue enviada a la casa desde donde se estableció la comunicación, en la que solo se lograron escuchar gemidos y ronquidos. Al llegar al supuesto lugar de emergencia, el compañero de apartamento del hombre, que llamó, abrió la puerta y las autoridades de inmediato percibieron olor a marihuana. Ah, estaban fumando a la buena. A lo mejor el oso se está haciendo, lo olvido, ¿no? Es capaz. Sí, no, a mí me vuela, pues, esto. Como se trataba de una respuesta a una llamada al número de emergencias, los oficiales pudieron inspeccionar el lugar. Ah, o sea, que si tú llamas a emergencias, tienen la facultad de ir y revisar todo, ¿verdad? Sí, porque puede alguien estar en peligro, entonces no necesitan una orden. ¿Eso se da acá o no? Se da acá, sí. Sí, vale. Ah, entonces no vas a dormir con el celular cerca. Allí encontraron marihuana, pastillas de éxtasis, anfetamina y cocaína, además de balanzas y una gran cantidad de dinero efectivo. No sé si es mala cueva o esto ya es demasiado obvio. El presunto traficante de drogas que realizó las llamadas alegó que la policía estuviera en su casa inspeccionando sin una orden y argumentó que en ningún momento se comunicó con las autoridades. Su sorpresa fue cuando revisó el historial de llamadas. Uy, en este caso era mejor llamar a la ex. Claro, igual de peligroso. Claro, tanto la persona que llamó como su compañero de apartamento fueron arrestados bajo sospecha de tráfico de drogas. ¿Cuál es sospecha? Ah, bueno, sospecha de tráfico de drogas. Pero en todo caso, mire, teniendo marihuana, pastillas de éxtasis, anfetamina y cocaína, ¿cuál es la sospecha? Claro, más encima tienen unas balanzas y plata. No, eso me lo escuché ahí, no sé. Claro, no, si yo no vivo aquí, estoy durmiendo en la silla, está no bajo. Ay, pero hay que ser muy buen para que estemos con cuestiones. No podís ser tan weón. Pero ¿cómo? Yo no entiendo cómo... Porque esto pasó el 8 de septiembre, ya hace muy poquito. No, creo que, bueno, a menos que he tenido celular que tenga muy poca tecnología, tecnología de desbloqueo, porque casi todos los celulares tienen tecnología de desbloqueo para cuando tú no lo estás usando. ¿Ya? Tecnología ya sea de huellas, de patrón. ¿Cómo mierda entonces marcáis a cada rato? Pero acuérdate que los celulares, igual, aunque estén bloqueados, te permite realizar llamadas de emergencia. Sí, pero para realizar una llamada de emergencia, yo entiendo que hay que apretar como varias veces... No sé, la verdad, profe. No sé, no me puedo explicar cómo mierda. A menos que haya sido un celular con una especie de pantalla predeterminada para poder llamar a emergencia apretando en cualquier lado. Y ahora, ¿por qué un traficante tendría un... el número de emergencias puesto ahí? O sea, ¿pa' qué? ¿pa' qué? ¿Por si le quieren hacer una mexicana? No sé. Es verdad, es muy insólita esta noticia, es muy insólita. Y más encima, el compañero, no sé, pues no se percató, a lo mejor que estaba tocando mucho, bueno, también que lo iba a ir a ver, aunque se estaba volviendo. Me imagino la sorpresa del loco, abrí la puerta y encontrase con la policía así, oh, me tiré. Fuimos buenos, lo siento. ¿Y cómo supieron? Chusa. ¿Y cómo supieron? Ahora, jala que el oro no se quede dormido en la cana nomás. Claro. Oh, no, ahí le toca en la cueca. Sí. Chuta. En verdad, bastante insólita la noticia, por la cago. No, demasiado. Oye, profe, vamos a una pausita para ya venir con la chila al día en el segundo bloque y otras cositas más interesantes. Sí, memeo, memeo. Sí, pues se viene memeo en Capital de los Simios. La capital de los Simios. Quédate en casa con Rolandino y PTV, la nueva forma de ver televisión. Más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo, incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. Contenido VOD más 11.000 películas y 800 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple TV y iPhone, smartphone, tablet, PC, Xbox y PS4. Solicita tu demostración gratis de 3 horas y si mencionas al programa Capital de los Simios tendrás un descuento al contratarlo. Para más información o consultas, visita la página oficial de Facebook, www.facebook.com, Rolandino y PTV o comunícate directo por WhatsApp al más 569-7869-6908-12, más 569-7869-08-12, Rolandino y PTV, la nueva forma de ver televisión. Estamos de vuelta, una vez más, con su programa favorito denominado... La Capital de los Simios. Oiga, profe, como todas las semanas, cuéntale a nuestra querida audiencia dónde nos puede encontrar. Fíjale, el día lunes, tempranito en la mañana, ya estaremos en Spotify para que usted, rumbo al trabajo o a donde usted quiera, nos pueda escuchar. A las 10 de la noche, salimos al aire en .fm, .fm, .cl, .cl, profe. Ahí está, era al revés, era .fm, .cl, ahí sí, lo dije al revés. Y el enfermo era yo. Sí, claro. Oye, la radio online, a todo esto, ya está dentro de una lista y me parece que la podemos ver también en Rolandino y PTV, así que... Ah, excelente. Sí, sí, la radio está creciendo cada vez más, así que muy bien, muy bien. El día martes estamos en YouTube, porque en YouTube está todo al mano, así que el día martes ya salimos en YouTube ahí para que usted también pueda aprovechar de escuchar este podcast, el mejor podcast de Chile, según una encuesta que hicimos en Temo Cui Cui. Claro, la hizo la Academ. Claro, la hizo la Academ. Y nos dio el 20% del mercado. Y también vamos a estar subiendo cositas en Facebook, en Twitter, tenemos en Instagram, así que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Oye, profe, se van a venir varias cositas en YouTube también. Sí, 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 ya, mire, después del 24 de septiembre me pongo las pilas con el rincón del profe. Excelente, profe. Yo voy a estar dando unos tips, bueno, ahí las recomendaciones voy a estar hablando, así que ahí les voy a adelantar qué es lo que va a pasar. Sí, porque el canal se va a reactivar, vamos a tirar también secciones más cortas dentro del mismo programa, así que si usted encuentra que el programa es muy largo, va a poder escuchar bloques cortitos del programa. Una red, para que también lo pueda compartir. La reestructuración completa en YouTube. Es al ese, efectivamente. ¿Y por qué después del 24 de septiembre? Porque se me para la... No, no, porque tengo que entregar mi tesis hasta ese día, así que estoy terminando. ¿El violador eres tú? El violador, sí, el violador soy yo. Ah, no, pues esas son las tesis. Las tesis, claro. Entonces, una vez que tenga todo listo eso, ya tener todo el tiempo al mundo para lanzarme a hacer las cosas que tenía pendiente. Buena, profe. Y vamos con nuestra sección también más amada por toda Latinoamérica Unida. Sí, pues, pero primero con nuestro jingle. Eso. Chile al día. Chile al día, con el profe que está hecho. Y jale. Que sale lindo. Sí, la semana pasada no lo tiramos. No, no, no lo tiramos. Y ahí Don Paco se lo olvidó, parece. Sí. O le dio celos. Que estaba complicado cantarlo también, sí que... Claro. Chile al día, señores y señores. Sí, pues, profe, don Meo, que ha hecho tanta noticia. Don Meo, que sí. Sí, que no. Que nunca te decides. Que eres candidato. El Cervell, en vez de tener el cartel con el logo, afuera del edificio debería tener una foto del profesor rosa diciendo ya para la wea. Ah, puh. Todo caso. Sí. Sí, puh. Ahí, ahí, ahí. Trisel confirma candidatura presidencial de Marco Enrique Zominami. Otra vez. Lo subieron, lo bajaron, lo subieron, lo bajaron. Ve que la carecita no es la única que lo sube y lo baja. Y claro, el Trisel también. Bien, de hecho, al lado del meme del profesor rosa va a estar la cara de Meo, así como niño símbolo. Claro. Porque el tribunal calificador de elecciones, o sea, el Trisel, rechazó la impugnación realizada contra la candidatura presidencial del líder del PRO, Marco Enrique Zominami. Su postulación había sido impugnada en segunda instancia por el Tribunal Electoral Metropolitano, debido al proceso judicial en el que se encontraba Meo. Finalmente, el Trisel desestimó la sentencia del Tribunal Electoral Regional y ratificó que el abanderado del PRO estará en la papeleta de noviembre. La sentencia del tribunal indica que, al haberse dictado veredicto absolutorio a favor del señor Marco Enrique Zominami, necesariamente cesan todas aquellas medidas principales y accesorias que se prevé para la figura penal por la causa por la cual se le acusó. El documento, además, añade que correspondía haber puesto término, en su caso, a la medida más gravosa que puede afectar al imputado. Esta es la relativa a la privación de su libertad personal. Consecuentemente, corresponde que se ponga término también a la suspensión de otros derechos de menor entidad, tales como el derecho a sufragio. Meo fue absuelto de delitos electorales en el marco del caso OAS, por el cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago. No obstante lo anterior, el abogado Mario Esquivel presentó un recurso para impugnar su candidatura debido a la suspensión de derecho a sufragio en la que se encontraba durante la tramitación de su causa. O sea, Meo, como estaba libre de polvo y baja, lo que dice el tribunal es que no debería pesar ningún problema, ninguna causa, nada contra él. Así que puede ser candidato. Esa causa ya está cerrada y sacramentada, ¿cierto? Claro. De hecho, me parece que condenaron a su ayudante, porque supuestamente él fue el que trajo el avión y todo eso. Y que Meo no sabía nada. Oh, sí, pues no. Si no tenés idea de nada. Como siempre, los platos rotos los terminan pagando otros. Claro, como Don Ramón se tapaba con migas de pan la oreja. No escuchaba nada, no veía nada, era como la... como gatica. Era como encalado. Ah, claro. Él tampoco sabía nada, ¿no? Yo contraté a una persona que me dijo que me iba a tener la firma en un día. Oye, bueno, comentando así con una cuestión nada que ver, estos buenos de la constituyente deberían estar en el Vaticano, deberían ser beatificados. Oye, sí. Sí, la cagó. O sea, de hecho, yo creo que el Papa Francisco ya está abriendo un expediente con la lista del Tolueno. Sí, pues. Porque resucitaron a un muerto. Resucitaron a un muerto, claro. Curan el cáncer. Curan el cáncer. Oye, en todo caso. No, y ahora este desgraciado pidió licencia. Obviamente va a seguir recibiendo platita por eso y todo. Estamos hablando del pelado Bade. Claro. Que evade la realidad. Bien. Bien. Pero la cagó el mal mentiroso. Sí, pues. Porque no solamente mintió para salir electo. Este loco viene mintiendo como hace 8 o 9 años. Bueno, comentémoslo un poquito más adelante, pero centrémonos ahora en medio, profe. Sí. Yo le iba a hacer una pregunta. El CERVEL, en este caso, no es fiscalizado por ninguna otra entidad, porque ya como mucho, o sea, primero estáis, primero no estáis, después te saco, después no te saco. Pero, como lo comentamos, pasó también con algunos candidatos a diputados, senadores, entiendo yo, del partido republicano y también de otros partidos que fueron rechazadas las candidaturas. Sí, por detalles técnicos que lo rechazaron. No, el CERVEL es autónomo. Autónomo. Sí. En su nombramiento de sus funcionarios interviene el presidente de la república y el senado. O sea, el presidente de la república tendría la facultad como de llamar la atención al CERVEL. No, no. Solamente los nombra, pero ellos son independientes. Ah, ya puede ser lo que quieras. Sí, pues hay de distintos colores políticos para mantener, entre comillas, una imparcialidad. Ajá. Pero esa imparcialidad afecta principalmente a los partidos más chicos, porque ellos son los afectados. Los grandes partidos, como la desconcertación y la alianza, mantienen sus cuotas, ellos no tienen problemas, a ellos no les bajan candidatos, ellos hacen todo bien. Claro. Pero son partidos chicos, de extrema izquierda y de derecha, que están siendo afectados. Y efectivamente son estos partidos que en teoría le pueden sacar votos a los grandes conglomerados. Y es el punto que creo yo que es lo más complicado que tiene el Tricel en este momento, su falta de credibilidad. Es que es demasiado, profe, porque ya antes de mí habían tenido otros problemas, entiendo yo. Esta vez han sido, pero brutales. Imagínate, bajaron las candidaturas de... Bueno, han calado porque descubrieron que había resucitado un notario. Pero con Boric no pasó nada, siendo que hay una denuncia de que el notario estaba en coma en ese momento cuando firmó... O sea, también tienen poderes mágicos. Él lo han calado, creo que fue al peo nomás, ¿no? También fue al peo, sí. Porque alguien se dio cuenta, sí, pero al voleo. Claro, no fue ningún tipo de trabajo extractivo que hayan revisado el tipo de notario que autorizó la firma, ni las firmas, ni nada. De hecho, había mucha gente, había muchas peticiones de que se revisaran las firmas de los constituyentes para ver si también estaban incumpliendo. Pero el Cervel se negó y dijo que no iba a revisar nada más. Es que el Cervel, a ver, no le conviene hacerlo al Cervel, primero porque tiene poco tiempo. Porque ahora está dedicado a ver el tema de la elección que se viene en noviembre. Entonces están trabajando a full en eso, se supone. Y no les conviene tampoco porque si encuentran pifias errores de notario es porque se les pasó a ellos mismos. Entonces ellos no se van a autoauditar, por así decirlo. Y imagínate el medio cacho en el que se van a meter. Qué lindo el estado, profe. Uf, sí. Es un cachito enorme. Porque si ellos descubren irregularidades, ¿qué pasa? ¿Hay algún mecanismo de destitución por presentar firmas falsas? Me parece que no. Porque la elección ya te valida a ti como... Porque la ciudadanía te escogió independiente de los problemas que tú tengas al presentar tu candidatura. Por ejemplo, con el caso de Boric, él pasó por una primaria, la gente lo escogió a él. Ya se validó, por así decirlo. Claro. Fue mucha gente la que votó por él. Entonces son más de las 30.000 firmas que él necesitaba. Entonces sí es más o menos complicado porque ya. Se descubren firmas falsas. ¿Y qué vaya a hacer ahora? Si el loco ya es candidato. Ya fue ratificado como candidato. Pero no hay ninguna... No sé, profe. ¿Cómo llamarlo? No hay ninguna instancia en que se pueda, no sé, anular esto. No existe absolutamente nada. Esto ya fue, ya era. Ya hiciste trampa. Te descubrimos cuando ya la vieja pasó. Y cagado. En este caso Ancalá. Imagínate que Ancalá no hubieran detectado ninguna irregularidad en su momento. Y que no sé, pues ponte que en octubre alguien se haya dado cuenta que la firma era de un notario muerto. Nada que hacer. En este caso, en primera instancia, el MEO no tenía ningún impedimento como para presentarse como candidato. No. Y después de eso, yo entiendo que fue antes de presentarse que había sido sobreseguido por esta causa. Sí, poquitos días. Poquitos días antes. Entonces, supuestamente el Cervel no había recibido todavía la notificación y por eso no le había dado el pase. Una vez que el Cervel lo recibe, le dice ya, tú puedes ser candidato. Pero, desde Punta Arenas, una persona fue y mandó un recurso de protección al Cervel. Y el Cervel dijo, ¿sabes qué? Sí, porque todavía no se le restituye el derecho a voto a Marco Enrique Minami. Por lo tanto, no puede ser candidato. Y después el tribunal electoral dijo, no, si el loco ya está sobreseguido, no hay por qué mantener esas causales. Si el loco ya está libre de polvo y paja, se le restituyen los derechos y por lo tanto puede ser candidato y vuelve a ser candidato. Ah, pero fue por entonces una cuestión de tiempos en los procesos. Es decir, a mí todavía no se le restituía el derecho a voto cuando se le dio la autorización para presentarse como candidato. Exacto. Y uno no teniendo... Una cuestión más de forma que de fondo. ¿Perdón? Es una cosa más de forma que de fondo. Y uno no teniendo derecho a voto no puede ser candidato. No. Pero entonces, ¿dentro de los plazos estaría como bien lo que hizo el Cervel? Técnicamente, sí. Pero entonces, ¿por qué el mismo Cervel después se desdice? Es que son distintas salas dentro del mismo Tricel. El primero fue el Tribunal Electoral Regional y ahora fue el Tribunal Descalificador de Elecciones. O sea, como una sala más amplia, es como, por así decirlo, la Corte Suprema del Cervel. La que falló y en este caso dice, ya, sí va a la papeleta. Y de hecho, están haciendo lo mismo en este momento Gino Lorenzini y Sergio Tapia. ¿Y ustedes ven futuro a esas candidaturas? No, a ninguna. O sea, yo creo que ninguna de esas va a salir, obviamente. Pero, ¿a que la acepte el Cervel? Mira, el caso de Lorenzini es más complicado porque él tenía que no estar militando en un partido político y tengo entendido que él estaba militando en el partido de la gente. Claro. Ahora, también hay una ofensiva de Tomás Josen y Holt contra Franco Parisi. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se dice que Franco Parisi tiene el mismo problema, que su partido no se constituyó un año antes de las elecciones. Se constituyó hace poquito. Entonces él tenía que estar o juntar la firma en este caso. O porque el partido no estaba constituido más de un año. Entonces ahí hay un problemita burocrático también, en el cual el Tricel podría bajar la candidatura a Franco Parisi, en teoría. Ah, ok. Y yo creo que el más favorecido con eso es Sichel, porque la erupción de Parisi le quita votos directamente a Sichel. ¿Sí? Sí. Tomaría todo ese descontento de la centro-derecha que no quiere votar por Cast? Ajá. Lo tomaría Franco Parisi. Ah, ok. Y que pueda terminar rondando en el 10% de la votación también. No digo que vaya a ganar, pero... No, claro. Mantén por ahí. Oye, entonces, hasta esta fecha, porque ya el Cervé puede cambiar la hueá cuando quiera, ¿cómo nos quedaría la papelita? Hasta el momento tendríamos a Eduardo Artés, a Meo, al Guatán Bori, a la Yarnita, a Sichel, a Franco Parisi y a Cast. Tendríamos siete candidatos. Siete candidatos, entonces. Sí. Bueno, también está por verse los candidatos que van a ser autorizados para el tema de senadores y diputados. Claro, claro. Durante esta semana ya el Cervé tendría que decidir definitivamente si acepta la apelación de Gino Lorenzini y de Sergio Tapia. Y en su caso también, ¿qué pasa con Franco Parisi? Entonces ya en esta semana tendríamos la resolución de todas las candidaturas oficiales ya. Ah, ok. Oiga, profe, mándese un vaticinio. ¿Cuánto más o menos puede sacar Meo en esta pasada? En esta pasada, un tres, un cuatro. No le doy más. ¿No? No, porque tampoco tiene espacio donde crecer. Su espacio ya fue cobatado por el Frente Amplio y en este momento lo tiene en el Guatón Boric. Y los comunistas que no quieren votar por Boric van a votar por Artés. Pero Artés también va a sacar un 1 o un 2%. Claro. Oiga, el Meo en este caso no se ha liado con ningún otro partido político. Como para después si, por ejemplo, él... Bueno, yo cacho que él sabe que no va a salir el nuevo. Pues si de ser presidente yo creo que a lo mejor podría haber sido en Mundo Mágico. No sé si hubiese sentido en este tiempo. De Kinsania. Claro, de Kinsania, pues. Pero en el caso, obviamente, de ya cuando no haya salido, aliarse, no sé, porque en el Frente Amplio, apoyar a Artés. Pero mira, el buen muy patudo, el buen muy patudo, fue y dijo que tenían que construir un programa de gobierno en conjunto con el Guatón Boric y la Yarnaproboste, entre los tres. No, si es muy parcial, bueno. No, si es muy parcial, no quiere perder ni más ni más. Si se cubrió el yo cacho que está muy falto de lucas. Sí. Ahora, este loco estaba negociando pertenecer a la concertación, ir con una lista con candidatos para diputado y senador. El drama es que como se tiró para presidente, se bajaron la concertación, les bajó a todos los candidatos a diputado y senador. Ahora sí que va a ser lista parlamentaria. Ah, ok. Por un acto de egoísmo. Oiga, yo también lo que tenía entendido es que este buen era el gran asesor de Alberto Fernández de Argentina. Por eso Argentina está como está. Claro. Eso explica muchas cosas. Sí, por supuesto. En Argentina también no hubieron elecciones, profe. Pero yo no entiendo qué tipo de elecciones hicieran para senador, diputado, presidente. Este, ¿cómo iba la cosa ya? Porque este video, obviamente, si está asesorando a gente en Argentina, menos pega va a tener si los de allá tampoco salen. Claro, en este caso son elecciones primarias. Ah, ok. Sí, pero son obligatorias. Es muy extraño. ¿Pero son para presidente igual? No tengo entendido que es para diputados y senadores. Ah, ok. Bueno, entonces todavía puede tener algo de pega este hueón. Claro. A ver, me parece así que hubo una sorpresa. Sí. Vamos a buscarlo en este momento para ver cómo le fue a mi ley. ¿De veras? No hemos realizado cómo le fue a mi ley. Sí. Me parece que igual tenía un porcentaje alto de aprobación, pero la verdad las elecciones igual no son muy, digamos, no se pueden predecir. No, no, no. En Argentina es... Claro, en Argentina son muy diferentes acá. Sí. Son más radicales también. A ver, a ver, a ver, a ver. Oiga, vio ese meme. El kirchnerismo pierde 17 provincias. ¿Kirchnerismo? Sí. Ah, cagó en medio entonces. Sí. Perdió decirle, cayó en Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Jojo y La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Fe. Y hasta ahora va abajo en la provincia de Buenos Aires, pero también perdió las cuatro provincias patagónicas, incluido Santa Cruz. Ah, ya no van a inaugurar más llaves ni asientos de plaza. Claro. A lo mejor más carteles. Sí. Así que estamos viendo cómo se desmorona el kirchnerismo. Sí. Pero lo de Milena, cacho, ¿dónde están? Meo va a tener que irse a Brasil a recurrir los amigos de allá nomás, po. Claro. No le queda otra. O con Bolivia. También, po. No, pues ve que ya en Brasil le prestan los aviones. Ah, ¿verdad? Que ya le prestan, sí. Sí, pues ya le prestan los aviones para viajar, po. Wow. Así que yo creo que con el paso a la hora, porque todavía no está todo cerrado, pero con el paso a la hora ya se va a definir más qué pasa con Argentina. Claro. Bueno, más adelante igual vamos a estar comentando cómo van el tema de las elecciones en Argentina. Oye, profe. Sí. Dígame. No, le iba a comentar que en otra gran noticia de la semana, bueno, que detenido y desmane, incendio y saqueo se produjeron en la marcha del 11 de septiembre. No importa cuándo le haces esto. O en qué año le haces esto. Es siempre la misma tontera. Bueno, eso ya no es noticia, profe. Los desgraciados quemaron una bomba de benzina, quemaron un taller de reparación de autos, se tiraron contra la clínica de Ávila, también le hicieron mierda. Sí. Y lo más cómico es cuando Guillermo Tellier dice así como, la juventud de hoy día está nuevamente con ese espíritu que teníamos cuando estaba el compañero Allende y toda esa tontera. Y uno decía, bueno, esto puede van a ser. Lo único que hacían era apiedrar autos, robar, quemar. ¿En verdad dejaron la cagada? ¿Cómo siempre? Uno siempre se cuestiona de cómo la juventud puede participar en estas cuestiones sin haber sabido o sin saber un poco de historia. ¿Pero usted cree que esa gente de verdad sabe algo y a ciencia cierta igual participa de estas cuestiones de manifestaciones o marchas bien extremas o simplemente ignorancia? O sea, yo creo que saben lo que le han inculcado, por lo general, profesores muy de izquierda que buscan, en este caso, ¿cómo decir la palabra? Adoctrinar. Adoctrinar, esa, adoctrinar a los cabros. Y efectivamente lo están adoctrinando. Bueno, sí. Y estos cabros salen pensando en que la lucha es buena, de que ellos están en lo correcto, que es lo peor. O sea, como que, no, si nosotros aquí estamos siguiendo el ejemplo de Allende, abajo la dictadura, abajo Estados Unidos, nos rompieron las piernas. Nosotros íbamos a ser un país grande, soñador y diferente. Yo no entiendo el país hasta cuándo va a empezar, o sea, hasta cuándo va a pelear por este mismo tema y han pasado más de 40 años. Es que les da de comer. Imagínate, el Partido Comunista no tendría razón de ser sin el 11 de septiembre. Sí, pero han pasado tantos hechos, tantos higuitos en nuestro país. No sé, pues es como si estuviéramos saliendo a manifestarnos, no sé, por la Guerra Pacífico, por la vallada de Yemaypú, no sé, por weas que ya pasaron, no sé, así que a lo mejor las comparaciones obviamente no son iguales. Pero son hechos, digamos, históricos, ¿me entiendes? A ese es el punto. Sí, pero es que estos locos viven de eso, entonces van a seguir dándole, como por ejemplo lo que pasó en la red con la exhibición de la Batalla de Chile. ¿Por qué lo exhiben en esta fecha? ¿Por qué no lo exhiben en otra fecha? O sea, porque saben que hay un morbo detrás de todo esto. Como dice usted, esto sirve para ir adoctrinando a las nuevas generaciones y ir contándole solamente una cara en la moneda. Claro, imagínate que en el mismo reglamento constitucional, o sea, claro, para los constituyentes, el tema de negacionismo dice expresamente entre el 11 de septiembre del 73 y el 11 de marzo de 1990. O sea, todo lo que pasó antes o después, no, no sirve. Eso no es negacionismo. Entonces, sí, claro. Ah, y solamente en Chile, porque lo que pasa en otros países tampoco, o sea, decir que en Cuba es una democracia no es el negacionista. No, obviamente que no. Entonces, ahí ya. Oye, mire, acá estaba leyendo un poco la noticia y dice que alrededor de las 9 de la mañana del sábado 11 empezaron las convocatorias. Dice, ahora después, representantes de Partido Comune acusaron no poder realizar un homenaje similar en el emblemático lugar que entiendo en Morandía 80. Claro. Se le negó a ir a entregar una ofrenda floral. Morandía 80 es una puerta chica que está por un barante, ¿cierto? Claro, que esa puerta se restauró en el gobierno de Lago. ¿Sí? Sí, porque cuando reconstruyeron el Palacio de la Moneda, esa puerta quedó inhabilitada. ¿Por qué tiene tanta importancia esa puerta, profe? Porque por ahí entraba Allende, al Palacio de la Moneda. Ah, ¿entraba por la puerta principal? No entraba por la puerta principal. ¿Y por qué estaba borracho siempre el viejo? No, porque esa puerta daba justo a su despacho. Ah, ok. El despacho presidencial, entonces él entraba por ahí. Ah, yo pensé que era para que no lo hubieran curado. Dice, durante la jornada, carabinero informó que hay diversos desvíos en el centro de Santiago. Bueno, como decía usted, profe, si estás escuchando esta noticia, esta vaga va a sirve para todos los 11 centímetros. No importa el año que sea. Exactamente. Pero acá dice Gary contra Hassler. Claro. Subsecretario del Interior, Juan Francisco Cali, se refirió a los incidentes y dijo que quienes participaron en la marcha de hoy deben hacerse responsables de los desmanes ocasionados en las comunas de Santiago y Recoleta, con bombas de ruido, fuegos artificiales e incluso lanzamiento de bombas molotov en contra de carabineros. Vamos a poner una querida y quien caiga... Contra quienes resulten responsables. Exactamente. Oiga, el discurso prendido. También, todos los años, no importa cuándo... No, no importa. Va a pasar lo mismo usted. Sí, exactamente. Contra quienes resulten responsables. Dice, añade que el daño ocasionado a los vecinos, incluso con la participación de la alcaldesa de Santiago en la marcha, debe ser condenado por todos. Y mira, encima la alcaldesa de Santiago, ¿qué mierda qué está haciendo ahí? Es que es comunista, vos. Sí, sí, vos, profe, pero hay una autoridad, o sea, está representando una comuna. Y la comuna no, son todos comunistas, ¿o sí? No, no. Eso es lo que no tienen estos hueones. Pero bueno, ¿qué le ha pedido a estos zurdos? Como decía Emilei, profe. Claro. Zurdos de... Zurdos de mierda. Zurdos empobrecedores. Claro. Oiga, Emilei, de repente se da el chacho. Sí. Es como que se grifa demasiado con la gente izquierda. Y que le dé la raya, hay bastante ignorancia junta. Bueno, sí, vos. Dice, a las horas de la tarde, el sector de Villa Francia y de Estación Central se reportaron barricadas en la avenida 5 de abril con Quemachi en la que interrumpieron el tránsito. También esta noticia sirve para cualquier 11 de septiembre. Y 29 de marzo también. Ah, también, exacto. El día del joven delincuente. Sí, pues. Oiga, a propósito de jóvenes, profe, también quedó la cagada con una fiesta que hicieron en Las Condes, no sé dónde fue. En el parque intercriminal de La Reina. Sí, en La Reina fue. Oiga, la manza caga. ¿Qué pasó ahí? Bueno, técnicamente ese parque pertenece a Las Condes, el intercomunal. Sí, pues. Está ahí entre Las Condes y La Reina. Ya. Pero hicieron una interfonda que se llama. Interfonda. Sí, que era para todos los universitarios. Y dejo, qué hola cagado. Llegaron todos. Van so mambo. Sí, más de 9000 personas llegaron a la masiva fiesta. O sea, el aforo a la mierda. No, o sea, está. De hecho, había mucha gente que se estaba pasando por La Reina. Sí. Porque en la entrada estaban cobrando, me parece, 500 pesos. Ah, pero era una fiesta con todas las de la ley, digamos. ¿No? No. ¿No era una fiesta organizada y todo eso? No. O sea, la organizaron y todo, pero sin los permisos correspondientes. Como ya, cabrón, nos vamos a juntar en tal lado, vamos, déjale. Ah, pero era una fiesta así organizada por redes sociales. Claro. Pero tenía hasta nombre, por eso le pregunto. Dice, Interfonda 2021, toda la universidad invitada, viernes 10 de septiembre a las 11 horas. Inter de La Reina. Esa información entregaba el afiche oficial de un masivo evento realizado este viernes en el Parque Padre Hurtado, el ex intercriminal, como le decían, donde llegaron más de 9.000 jóvenes entusiastas. Visionarios también. La convocatoria se hizo en la cuenta de Instagram, Wechufonda, no, sí, Wechufonda 2021. En el afiche también se aclaraba que ninguna universidad está involucrada en el evento. Durante la tarde se viralizaron videos de redes sociales donde apareciera un grupo masivo de jóvenes bailando al son del reggaetón, con vasos plásticos en mano y también fotos que captaron una kilométrica fila de personas. En la avenida Francisco Bilbao que esperaban ingresar al recinto. Matías Galvez, de 23 años, estudiante de quinto de ingeniería de la Universidad Diego Portales, fue junto a cuatro amigos al evento, dice ochero, en el ex intercomunal. Cuenta que la fiesta fue en el sector de los quinchos, pero nadie hizo un asado. Al interior vendían alimentos y vestibles, comida y hamburguesas vegetarianas, fajitas con carne de soya, sándwich, además de terremotos y shots de tequila, entre otros tracos. Es la clásica. Claro. Se pasó bien, era una fiesta para bailar y tomar, con DJ como una fonda. En el ingreso estaban pidiendo el pase de movilidad y tomando la temperatura. Vi gente sin mascarilla, pero al menos mi grupo y la gente que estaba alrededor, en un sector más alejado del área del quincho, se usaban tapabocas. Nosotros llevamos bolsas de basura para recoger nuestras botellas y desechos. ¡Ay, qué lindo! Oiga, pero por eso le pregunto, profe, porque si estaban pidiendo pase de movilidad, si tenían DJ, se supone que algo de organización había en ese sentido. Y el parque, no sé, pues se lo tienen que haber pasado, entre comillas, porque igual tienen que haber habido un lugar en específico donde se haya puesto el DJ, se haya servido la comida, se haya revisado el pase, todas esas fronteras. Sí, pero igual eso se puede improvisar. Sí, pero ¿para qué mierda pedís pase si se iba a improvisar? Que a lo mejor para tratar de hacerlo bien, por así decirlo. Mira, al que no le hizo nada la gracia a todo esto, de la Fonda Universitaria, fue el alcalde. José Manuel Palacios dice, Aclara que en la fase 4 del plan Paso a Paso, el recinto tiene un aforo de 10.000 personas, y que en el ingreso hubo control de los asistentes, quienes debían exigir su pase, exhibir su pase de movilidad. De todos modos, hubo algunas personas que ingresaron de forma informal, que saltaron las rejas perimetrales cuando determinamos cerrar las puertas para no sobrepasar el aforo. Eso fue cerca de las 15.30 horas. Si la cuestión era a las 9, a las 11 de la mañana, a las 3 y media ya estaban curados. ¿A las 11 de la mañana? ¿Cómo te ponía a tomar esa hora? Bueno, en la hoyo lo he hecho, así que... Ah, bueno. Ese fue el único problema que tuvimos, pero no pasó a mayores. Siempre estuvo carabinero y seguridad de la reina, asegura. El evento fue muy tranquilo para la cantidad de jóvenes que llegó. El promedio de edad debe haber sido de 22 años. Me llamó mucho la atención el control de la juventud en comparación con eventos de años anteriores. No hubo ningún disturbio ni falta de respeto con carabinero, dice supervisor. La CRM de Salud Metropolitana realizó una revisión en el recinto. Mediante un comunicado explicó que, una vez finalizada la fiscalización, la autoridad sanitaria valoraba posibles sanciones a quienes resulten responsables, entendiendo que el evento fue autoconvocado por medios de redes sociales. ¿Viste? De nuevo lo mismo. Claro. A quienes resulten responsables. Según Muñoz, al finalizar la fiscalización de la CRM de Salud, el organismo dejó un acta de recomendaciones, pero nada grave. No hubo ningún sumario. Oye, ¿tampoco hubieron detenidos ni nada así? No, al parecer no. ¿No? Puede que alguno que haya estado más curadito y cosas así, pero no... ¿Pero alcanzaron a dejar limpio esto? No tengo idea. No sé si todos habrán llevado sus bolsas de basura. Pero igual, yo que he hecho que fue tan masivo porque, bueno, los tenían amarrados a estos pobres cabros también. Sí. Más de, prácticamente, casi dos años ya por proceso, ¿no? Año y medio más o menos. O le estoy poniendo mucho, sí, como año y medio, sí, tienes razón. Año y medio ya que estamos con esta cuestión de la pandemia y que están los cabros encerrados sin poder salir a las discos, a los carretes que... Claro, y casi sin clases presenciales, no tienen contacto con sus colegas, no pueden engrupirse las minitas. Claro, dijeron fase 4, esta es la de nosotros, vamos a hacer mas o mas, vamos nomás. Claro, ahora, si en el parque estaban con... O sea, por lo que sale acá en el parque sabían, porque estaban ellos tomando la temperatura y todo. Por eso le digo, profesor, algo de organización. Están cagados la risa, llegaron 9000. Pero si habían 9000, tienen un aforo para 10.000, entonces, ¿en qué estaban incumpliendo? Ninguna pasa, ¿y eso en qué le afecta boca? Exactamente, po. Sí, pues. Es que a lo mejor están muy complicados porque estaban los 9000 juntos en el parque, en el sector de Los Quinchos. Ah, claro. No respetando la distancia social, entonces yo creo que por ahí, por ahí va. Sí. Ah, bien. Bueno, igual yo gasto que la de 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 los carretes, chicos. Sí. Y algo a aprovecharon, po. Medio mambo. porque se paró antes de la hora digamos indicada si de edad y larga estos cabros se quedan todo el día imagínate que cerraron a las 3 y media pero si cerraron a las 3 y media la gente siguió adentro y ahí fue cuando la gente empezó a pasarse por la reja ah ya y ahí llegó la tele y toda la cuestión pero no está bien yo no sé si si a lo mejor estamos un poco mal por el tema de la pandemia pero bueno ya estamos en fase 4 los casos han disminuido considerablemente creo yo y es momento ya de empezar a vivir un poco más normal ya estamos chatos si aparte que se vienen las fiestas entonces es momento de empezar a pasarlo deberían haber avisado estos cabros de mierda para haber podido ir al carrete para haber ido claro para haber ido por el profe haber llevado su su puller con sus melones con vida oh que rico como hubiese levantado ahí tirado de guata al sol si que rico cierto no pero nosotros íbamos solamente a entrevistar gente nada más no nada más profe sí pues para nuestro programa la capital de los simios oiga vamos a una pausita y ya volvemos con el último bloque vamos pues don Sechor listo ya volvemos acá en capital de los simios la capital de los simios estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado la capital de los simios así pues don Sechor tenemos para este bloque una nueva sección bueno ya no es tan nueva porque la tiramos la semana antepasada sí pues la habíamos aplicado y queríamos probarla pero yo como la semana pasada estaba dispuesto claro la dejamos en stand-by pero volvamos a esa sección profe que tanta gente se hace y pregunta ¿qué es? claro ¿qué es? en este caso me llega una carta de un personaje bastante importante entonces quiero proceder a leerla me dice estimado profesor me gustó mucho su explicación sobre la escuela austriaca de economía pero en otro día en una entrevista me preguntaron ¿qué pasaba con el conflicto limítrofe entre Chile y Argentina? y la verdad quedé más perdida que los 600 millones de dólares del ministerio así que me gustaría preguntarle profesor ¿qué pasa con el conflicto entre Chile y Argentina? atentamente Yacenita muy bien querida Yacenita si tenemos un conflicto grave bastante potente que ha pasado colado por todos los medios de comunicación pero que tanto Chile como Argentina se están en este momento entrevesando en un conflicto que aquí estamos con cosas la principal causal en este momento es por culpa de Argentina es un conflicto limítrofe por la proyección de la plataforma continental en el extremo austral del país donde termina Chile si ustedes pueden ver un mapa de Chile en la zona austral hay una línea que baja por el paralelo del Cabo de Hornos y hace como un cuadrado y baja y para un lado es Argentina y para el otro lado es Chile ¿cuál es el problema? que en el 2008 entre el 2008 y el 2011 y después con posterioridad en el 2016 Argentina modifica esa línea y esa línea es un tratado que se había firmado entre Chile y Argentina en 1984 ¿por qué es tan importante? porque es la proyección hacia la Antártica que tiene Chile y que tiene Argentina también por la que los dos países están reclamando soberanía entonces los argentinos desde una de sus islas colocan las 200 millas marítimas y hacen como un huevito una especie de huevito como una guatita en ese límite y dicen que eso les pertenece a ellos entonces supuestamente esa línea no se podía tocar ni modificar y Chile dice bueno si tú estás cambiando los límites a tu cuenta nosotros también y el 21 de agosto Chile presenta ante el mundo su plataforma continental extendida que pasa por esa guatita que tiene en el límite austral mira vamos a sacar un extracto de esto y lo vamos a subir con una con una foto para que la gente también pueda verlo bien cuando lo tenemos a YouTube y Chile pasa por toda la proyección argentina hacia la Antártica desde la isla Diego Ramírez tira 200 kilómetros las 200 millas marítimas y se superpone a la proyección Antártica y eso que Chile solamente habla de la plataforma continental ni siquiera la proyección marítima que viene después de ella por lo tanto Chile estaría tomando todo el sur del límite y dejando a Argentina sin proyección Antártica entonces los argentinos están recalientes imagínate le están quitando una parte de su territorio que según ellos es su territorio los están cagando y se dieron cuenta claro y se dieron cuenta entonces obviamente pegaron el grito en el cielo y dijeron ¿por qué Piñera hace esto? o sea ¿cuál es la lógica? si le quedan 80 días de gobierno ¿por qué va y hace esto? bueno esto es algo que el gobierno tendría que haber hecho hace mucho rato porque yo creo que Piñera visionario sabe que no va a salir un presidente de afán suyo y que por lo tanto cualquier presidente que venga no le va a tomar la verdadera importancia que tiene esta proyección imagínate sale el guatón Boric claro el guatón Boric es los hermanos argentinos no tenemos por qué hacer nada y va a dejar que nos pasen por encima imagínate sale Meo le regala todo le cuesta no aparte que le va a regalar a Bolivia el altofagasta claro regalaría todo el leste austral entonces Chile se anticipa a que un nuevo gobierno no haga nada y lanza estos límites ahora Chile los va a presentar en la convención del mar que fue lo que pasó que los argentinos presentaron también sus límites en la convención del mar y nunca hablaron con Chile o sea ellos modificaron sus límites a la mala a la que te criaste y no hablaron con Chile eso fue en primera instancia claro entonces ahora Chile también hace lo mismo modifica sus límites y sobre superpone con los límites argentinos y a los argentinos de verdad que la proyección que hace Chile no les conviene pero para nada a pesar de que Chile se ajusta todo lo que hace Chile se ajusta a derecho internacional claro porque tenemos a Isla que son las Islas Diego Ramírez y desde ahí son 200 millas o sea lo que hace Chile es colocar 200 millas por el sur del límite que proponía Argentina entonces los argentinos dicen que el límite del Cabo de Ornos no se puede traspasar y los chilenos lo traspasan hacia el lado argentino entonces este conflicto va a estar en las cancillerías durante mucho tiempo ojalá que todo esto se pueda resolver de forma diplomática pero fueron los argentinos los primeros que cambiaron si ellos no hubieran cambiado el límite no hubiera pasado nada de esto pero ellos al cambiar su límite que es por un cachito más que toman de mar Chile coloca su límite y pasa por encima ves esto es bueno de los Kirchner donde pueden chantar la mano si si la verdad es que fueron los argentinos los que los que cometieron el primer error por así decirlo por querer avivarse al final salen perdiendo porque si se acepta la tesis argentina de que existen esas 200 millas desde esa isla se tiene que aceptar también la tesis chilena de que desde la isla Diego Ramírez hacia el sur también tenemos esta cantidad de mar territorial que nos pertenecería maravillosa jugada maravillosa jugada si lo que hizo Piñera acá fue como lero lero ya que ustedes no nos preguntaron nosotros tampoco les preguntamos a ustedes y le presentamos al mundo cuáles son nuestros límites marítimos y se jodieron oiga profe pero aparte de soberanía digamos territorial hay algo más en juego dentro de ese rango de espacio o de ese terreno mira es mar es un pedazo de agua ah ya no obviamente que también hay recursos económicos involucrados ahí claro pero lo que más influye es la proyección que va a tener Chile hacia la Antártica porque le corta todo el camino a Argentina ah ya entonces Chile y Argentina están reclamando una porción de la Antártica muy parecida junto con Inglaterra entonces Chile al cortarle el paso hacia la Antártica se queda con una proyección natural hacia la península Antártica entonces reafirmaría más el derecho chileno que el argentino al momento de hacer la la reclamación del territorio y eso sí que es importante son súper importantes estas cuestiones porque como decía usted si sale cualquier otro presidente que no defienda la soberanía y la regale hay mucho mucho problema en este sentido como usted menciona el tema de los pasos el tema de 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 los conflictos que se van a generar entre los dos países y usted cree que a lo mejor si esto no se resuelve de buena manera puede haber un conflicto ya más grande mira esto está a la misma altura del conflicto del canal del Beagle a ese nivel como aquel que hubo el 78 entonces podría escalar ahora Argentina sabe que en este momento no tiene nada que hacer Chile con los dos submarinos que tiene se pide a toda la fracata de Argentina y no se van a dar cuenta porque no lo van a ver no les ondeamos una pura bandera inglesa y se cagan de mierda no pero ellos saben que en este momento no tienen ni siquiera en fuerza aérea no tienen por donde o sea con un puro All England Toffee los cagamos claro con un All England Toffee fueron buenos los argentos entonces lamentablemente para ellos solamente pueden apelar a la ONU y a instancias diplomáticas pero acuerden los argentinos son vivarachos siempre han sido vivarachos en ese sentido saben tienen excelentes relaciones diplomáticas con la ONU y con la convención del mar y todo eso entonces ellos pueden incluso hasta hacerse las víctimas ahora de que Chile fue y les quitó su pedacito terreno y bla 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 entonces Chile tiene que ser bastante inteligente sobre todo en la cancillería ahora y tienen que tener mano firme y no dar su brazo a torcer o por lo menos que los argentinos retrocedan hasta el tratado del 1984 que fue el que fijó los últimos límites en el cual Chile igual sale perdiendo porque el auto arbitral del Papa le había dado a Chile una línea diagonal y toda la proyección hacia el sur y los argentinos lo cortaron con un paralelo y eso fue irrenunciable por parte argentina en esa ocasión ah ya hoy no son tratados todavía están vigentes hasta la altura bueno técnicamente Argentina al presentar ante la convención del mar su plataforma continental extendida violó el tratado del 1984 por lo tanto técnicamente ya no tendría validez y es por eso que Chile también presenta su propia plataforma continental extendida pero oye un país puede presentar un requerimiento así y pasarse por el aro del triunfo el tratado Argentina lo hizo y eso es lo que le está trayendo consecuencia ahora pero los tratados son tratados entonces yo sé que se revisan y tienen que después ir a esta instancia igual como lo que se hizo con Bolivia claro pero siempre y cuando se pide un arbitraje si no se solicita arbitraje los países pueden solucionar sus problemas como ellos quieran el drama es que ninguno de los dos países va a querer ceder porque es muy importante esa proyección hacia la Antártica entonces se nos viene un conflicto bastante pesado que nadie está tomando en cuenta que nadie le está tomando el peso real que debería yo no he visto ningún candidato que hable bueno acá se le preguntaron una vez sobre esto y él se mantuvo firme y dijo que que lo que había hecho Piñera estaba bien en este caso claro pero a los otros candidatos yo no he visto que les pregunten así que Yannita si te preguntan ya sabes lo que tienes que contestar para poder salir adelante no, pero te van a contestar ¿me puedes repetir la pregunta por favor? eso te van a contestar que los 600 ¿qué? ¿que dónde están? paso claro paso claro es que salió del Mercurio esta mañana le da el Mercurio así que eso tendríamos por esta sección de esta semana de qué es recuerden si usted quiere saber algo que es cualquier cosa escríbanos a capitaldelossimios arroba gmail.com capital con K exactamente profe muy bien ¿y qué es la mejor y nueva forma de ver televisión profe? Ronaldino y PTV pues exactamente que trae más de 8000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo incluidos todos los canales premium de cine deportes adultos y más contenido veo de más 11.000 películas y 800 series servicio multiplataforma para Smart TV TV Box Apple y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox y PS4 soliciten su demostración gratis de 3 horas y si mencionan la capital de los simios tendrán el descuento al contratar el servicio para más información o consultas comuníquense directamente al WhatsApp de Rolandino el más 569 78 6908 12 más 569 78 69 08 12 Rolandino y PTV la nueva forma de ver televisión y jale grande Roland grande Roland tienen ahí todo para ver deporte película serie la única cosa que no la recomiendo ver son los partidos de la selección puta que terrible un punto de 9 ay 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 bueno nos queda la fecha horrible que ahí tenemos estamos ligados a sacar 9 puntos si no fuimos buenos no profe si ya la calculadora no alcanza si ya juguimos buenos ya todavía alcanza ir a la grada no van a encantar claro pero son conscientes la selección viste evitaron que la gente se endeudara claro ahora que vamos a tener la inflexión por las 9 claro con el cuarto retiro si pues bueno faltaron jugadores en todo caso si si pero para los otros países también no jugó Sánchez no jugó quien más el Brem Beretón Sierra Alta Beretón parece que se incorpora próximamente para la otra si Vargas parece que tampoco jugó jugó pero no jugó claro jugó pero no jugó ah ya al igual que vulgar si jugó el otro Vargas jugó el otro Vargas el malo ah ya yo pensé que el de los cocos largos la voy a dar claro si también oiga profe y nos trae alguna recomendación esta semana oh si para esta semana bueno les comento que salió ya la casa de papel temporada final oiga una pregunta yo por ahí viví que están habían algunas estatuas de la casa de papel por Santiago Estación Mapocho no sé si se enteró de eso no tiene que haber sido publicidad si pues era como publicidad y los fanáticos estaban como llevando flores había como una romería entre comillas es que parece que hay un personaje que muere mira yo vi los dos primeros capítulos y hasta el momento se mantiene ahí pero están bastante buenos esos dos primeros capítulos entiendo que esta es la última temporada si temporada final nada ya entonces también está obviamente está en rolandín y ptv por supuesto comienza también la temporada final de Lucifer pero hoy día les traigo la segunda temporada de Bonding serie originaria de Netflix que ya la tocamos la primera temporada en un capítulo del año pasado que es una serie bastante extraña que en su segunda temporada la verdad se desinfló y se fue a la mierda ¿en serio? si era una serie bastante buena con un humor muy absurdo un humor muy negro que trataba de una dominatrix que estaba estudiando psicología en la universidad y te mostraba toda la como la interna del mundo de los fetiches ella contrata a un ex amigo de la secundaria para que fuera entre comillas su guardaespalda pero el loco no guardaba la espalda de nadie era un loco flaquito chico que como guardaespalda no sirve pero lo quería como su asistente por así decirlo y en esta segunda temporada supuestamente este personaje como que logra romper sus tabús el personaje quería ser cómico de stand up entonces él se disfraza también de de cuero sadomasoquismo y sus shows son hablar de esos temas de que él es gay y de que como es ser gay y un amo dominatrix pero la historia comienza a tambalearse porque él tiene una pareja que la pareja después lo niega porque está en un ambiente muy machista entonces él se siente mal la dominatrix también tiene un pololo por así decirlo y el pololo como que no salva a nadie y la historia se empieza a poner fome y reiterativa pierde toda la magia y toda la chispa que tenía en la primera temporada y la verdad queda supuestamente en una temporada final pero te deja un final muy abierto que yo pensé que venía una tercera temporada pero no son solamente segunda temporada así es que como primera temporada como digo muy buena segunda temporada la verdad un fiasco aguatea la segunda temporada completa si la segunda temporada es un fiasco lamentablemente mira si de todas formas ustedes la desean ver los capítulos no son tan largos son capítulos de entre 3 y 15 minutos cada uno y la segunda temporada tiene 8 capítulos entonces son 15 capítulos en total la serie entre la primera y segunda temporada entonces tampoco es que sea tan terrible pero la primera temporada en verdad vale la pena entretenidísima pero como digo la segunda temporada pierde todo ese humor negro que tenía y colocan conflictos como un poco más serios pero a la serie no le viene bien eso entonces lamentablemente esto que se estrenó hace poco la segunda temporada ya no no es lo que era lamentablemente remataron mal como pasa con otras series por ejemplo The End of the Fucking World la primera temporada es espectacular uy la serie buena pero se le ocurrió hacer una segunda temporada por pura ambición y la terminaron cagando pero a esa serie sé que la mataron y la mataron pero había cerrado bien esa serie en la primera temporada fue buenísima muy buena The End of the Fucking World también capítulos cortos pocos capítulos te dejaron con mucha cana y cuando volvió la segunda temporada era un alfajor de caca literalmente pero malísima pero la echaron a perder con gana entonces eso pasa con algunas series que tenían una vida corta mejor que haber muerto en la gloria con una sola temporada claro pero la ambición puede más así es que señores de Netflix no la sigan cagando por favor oh lo más probable es que si son malas la gente no la ve y no haya tercera temporada no no de hecho se dijo que era temporada final a pesar de que el final es muy abierto pero se dijo que era temporada final yo la verdad me aburrí viendo los capítulos así que no es como una antirrecomendación ya usted no lo haga o sea si quiere ver la primera temporada se va a cagar de la risa muy buena pero la segunda no vaya con mucha expectativa así que eso sería pues y Don Station usted que nos trae para esta semana mire yo voy a hablar un poquito del Playstation Showcase que se hizo el día 9 de septiembre donde se anunciaron varios juevitos nuevos varios lanzamientos para Playstation 4 Playstation 5 en este caso y voy a repasar más o menos los juegos que se mostraron y las fechas más o menos de lanzamiento son varios juegos así que no los voy a nombrar dos yo creo que voy a nombrar un poquito más los juegos más importantes como por ejemplo Marvel Wolverine se viene el segundo Spider-Man Marvel Spider-Man 2 el Gran Turismo 7 Caballeros de la República va a ser un remake de un juego que se lanzó originalmente exclusivo para Xbox la primera y también hay un juego bastante interesante que es nuevo que se llama Project Eve que es con una mezcla entre Bayonetta y David McRae esta se ve bastante prometedor el otro jueguito que también se mostró es el Horizon Forbidden West que es la segunda parte del Horizon actual que está para Playstation 4 que se llama Horizon Zero Dawn bueno y también otros juegos por ahí que se mostraron que son bastante interesantes como Ghost Runner por ejemplo algunos juegos de esos se van a lanzar por ejemplo el Ghost Runner que estaba diciendo yo el 28 de septiembre ah ahora ya perdón si ahora ya se viene FIFA 22 también el 1 de octubre una remasterización del juego Alan Wake Alan Wake fue un juego que fue exclusivo de Xbox 360 y PC que es de un escritor pero un juego muy bueno de suspenso que ahora por primera vez va a estar disponible para Playstation el día 5 de octubre con la remasterización correspondiente el otro juego que se va a lanzar pronto también es el Far Cry 6 se los recomiendo también ese muy bueno Battlefield 2042 el 22 de octubre Marvel Guardianes de la Galaxia el 26 de octubre una remasterización también de un juego que se llama Project Zero que es de la saga Fatal Frame que se lanzó originalmente en exclusiva para Wii U que se llama Madden of Black Water este juego se lanzó si no me equivoco solo en Japón para Wii U pero ahora viene remasterizado y se va a lanzar el 28 de octubre también para Playstation y bueno otros juegos como Daylight 2 también que ya esos juegos son para diciembre y en el mismo Playstation Showcase ya nos dieron un adelanto bastante grande de lo que se viene también con God of War el 2022 God of War Ragnarok ese ese peso pesado si se viene el Ragnarok y confirmadísimo que este es el último juego de la saga God of War en su temática nórdica wow exactamente porque acá como te dice el título vamos a tener el Ragnarok y vamos a tener la posibilidad obviamente de ya pelear con Thor Odín y todos los personajes que nos restan en este en esta segunda parte del juego oye mira tú dijiste que sale el Spiderman 2 cierto si pues sale el Spiderman 2 ¿tú jugaste el Spiderman 1? lo estoy jugando y la verdad que es recomendadísimo si ustedes tienen Playstation 5 comprar la versión para Playstation 5 salió en primera instancia cuando se lanzó el juego se lanzó para Playstation 4 y cuando se lanzó Playstation 5 se hizo una remasterización de este juego la remasterización no está disponible con la copia física o digital de el juego en Playstation 4 ustedes tienen que comprar la remasterización cuando compren el juego Spiderman Miles Morales ahí tienen la opción para comprar el juego de Spiderman remasterizado el primero porque yo vi que en internet le prendían muchas velitas al juego muy entretenido yo creo que ya la próxima semana voy a hablar en profundidad de este juego porque la verdad tiene una jugabilidad tremenda eso sí es muy muy similar a la saga Batman al Arkham pero es recomendadísimo como le digo yo creo que la próxima semana ya voy a estar hablando un poquito más en profundidad de este juego porque también la gente mucho se confunde entre la diferencia como digo yo de la versión de Play este hecho encuentro y la versión de PlayStation 5 que si bien la versión de PlayStation 5 es un remaster prácticamente es un juego muy diferente técnicamente estoy hablando a la versión de PlayStation 4 ah buena ya entonces eso pues profe última fecha Horizon for Biden West el 18 de febrero de 2022 ahí para que lo tengan anotado marquen en su calendario que se lanza el jueguito exactamente o sea se viene una buena temporada para comprar jueguitos para navidad por ejemplo por supuesto se viene una buena temporada y voy a también la próxima semana estar dando algunos jueguitos también que se van a venir de la otra plataforma ya sea Switch o Xbox X Series o S Series que se vienen buenos títulos buena 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 eso profe estamos llegando al final de este capítulo número 27 27 como pasa el tiempo si pues se nos vienen las fiestas patias tiqui 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 no me la corti déjale ahora si en aforo ilimitado así que vamos a poder hacer los carretes tranquilos como corresponde ahora ya no hay aforo así ilimitado 40 personas entonces no hay problema con eso para una familia obviamente que está todo bien a menos que no sé si hay la telematina pero ya tú sabes que le importa empleo y se los pasa igual si se los pase así que eso profe bueno nosotros vamos a estar volviendo después de fiestas patias entiendo claro vamos a mandar la ropa a grabar nomás en el programa porque vamos a terminar hecho bolsa así que pasenlo el descuegue como dicen los cuicos el descuegue gallo vayan a los rodeos si que se hace rodeo si aprovechen antes que se acaben no le hagan caso estos buenos los animalistas no porque después esa misma vaquita la filetean se hacen asado y la carne que está blandita ya está machucada ya está blanda claro ya está blanda también se hacen empanas con esa misma vaca no en mano así que no vamos a hacerlo bien chumen harto pero cuídense pongan su bandera pongan su bandera si pues yo ya puse la mía en mi casita así que también cuídense harto un abrazo a todos los queremos pásense por nuestro canal de youtube y nos escuchamos la próxima semana chau 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 chau